y un día por mi cumpleaños la pareja con la que estaba me regaló la paleta y como él era fotógrafo me dijo mira pues vamos a maquillarnos te voy a ayudar te voy a hacer fotitos tal y la verdad que empecé a subir una foto con mucho miedo al principio porque me seguía pues todos mis compañeros de instituto la mitad de mi familia nadie sabía que me maquillaba y dije bueno pues muchas veces hasta sin vaselina mejor porque los solté ahí dije pues que sea lo que Dios quiera totalmente y la verdad que la acogida fue guay dije bueno pues qué tal si seguimos